DJ Jorge DJ Jorge DJ Jorge Sonito te guía Y un saludo A para toda la gente de Chalchihuete A para toda la gente de Chalchihuete A para toda la gente de Chalchihuete Sonito te guía Sonito te guía Música DJ Jorge Música DJ Jorge Música Sonito te guía Música Música Sonito te guía Música DJ Jorge Música 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 DJ Jorge DJ Jorge DJ Jorge DJ Jorge DJ Jorge Sonido Tequila 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 Tequila DJ Jorge DJ Jorge DJ Jorge El misterio existía en la celda 27 Fue un alacrán pansoñoso que a los presos daba muerte Era el terror de la celda ese maldito alacrán Porque al preso que allá entraba muerto lo habrían de sacar El gobierno de Durango el indulto prometía Al preso que allá encerraran que amaneciera con vida A la cárcel cayó un hombre para el año del 80 Y pidió que lo encerraran en esa mentada celda Pedro Rojas Era el hombre al que le tocó su turno De entrar a la 27 para pagar sus abusos Pidió que le concedieran un cerillo y una vela Para alumbrarse un poquito en esa maldita celda Cerca día de medianoche Vio el alacrán traicionero Y aprovechando el momento Lo tapó con su sombrero Cuando llegó el carcelero A recoger el difunto Pedro le dice sonriendo Yo llamé Daniel Indulco JORGE DJ JORGE JORGE DJ JORGE JORGE Sonido tequila 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 Se parece un huracán cuando ella está bailando Y ella bailando y yo tocando, todos bailando, vamos gozando Y ella bailando y yo tocando, todos cantando, vamos gozando Sonido tequila Sonido tequila Sonido tequila Pero la morena me seguía, seguía mirando Y ella bailando y yo tocando, todos bailando, vamos gozando Y ella bailando y yo tocando, todos cantando, vamos gozando Música Sonido tequila Sonido tequila Sonido tequila E ella bailando y yo tocando, vamos gozando, todos canando, vamos gozando, vamos gozando... Y yo tocando, todos cantando, vamos bocando y ya bailando. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!